Me escribieron al WhatsApp mil fuentes que se estaba invocando mi nombre y se estaba mencionando mucho mi nombre y digo voy a entrar y a veces me encuentro nada porque siempre es lo mismo y entonces salgo censurado, me da un shot en el orto, me acusan de que cautizo ya casi ni quiero entrar por esas cosas, pero a veces me veo obligado como hoy que me escriben al WhatsApp varias personas y me dicen Polanco, te están mencionando y yo que carajo quien me menciona y entonces prendo el fucking radio, la puta mierda de radio y adivina adivinador ¿Quién es? Guess what, según el only, guess what, el único hijo, el incomparable el tipo siempre está haciendo alusión de mí, todo el tiempo jodiendo conmigo ¿Qué te pasa hijo? Respira, por favor, yo creo que es hora de ser un poquito más ya, más duro, ¿no? Pero lo importante aquí es lo siguiente Yo ni siquiera pienso en mi hijo ni mi cerezo, aquí yo creo que es posible el mismo se mete en mi poos, hay que hervir mierdas de mí Yo ni siquiera pienso en mi cerezo, aquí yo creo que es lo mismo ¿Qué importa mi vida hijo? Quítate el de odio por la foto Yo ni siquiera pienso en mi cerezo, aquí yo creo que es lo mismo Sin embargo, el tipo siempre está haciendo alusión de mí, todo el tiempo jodiendo conmigo ¿Qué te pasa hijo? De verdad que tan duro te he metido el dedo en el culo ¿Qué no te puedes aguantar? Por favor, hermano Mire, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro porque es que hay que ser sensatos en la vida En primer lugar, Guido no es canadiense, es latinoamericano, negador de sus raíces latinoamericanas Él se cree canadiense y de la francofonía, esa es otra cosa, se cree, sabe lo todo y no sabe nada Dice que ha leído y no ha leído nada, no ha terminado de leer un libro completo en su puta vida Como el manifiesto comunista que usa un pletito así, yo me lo he leído como cuatro veces, tiene como cien páginas Y hay un tipo que no se ha leído ni los tres tomos del capital que se cree marxista Amos chilenos, latinoamericanos, hermano, pero lo importante aquí es lo siguiente Yo ni siquiera pienso en mi cerezo, aquí yo se mete en mis posts a escribir mierda de mí Yo ni siquiera pienso en mi cerezo, aquí yo se importa mi vida, Guido Quítate el de odio por la foto Yo ni siquiera pienso en mi cerezo, aquí yo se mete en mis posts a escribir mierda de mí Mario, el tipo siempre está haciendo ilusión de mí Todo el tiempo jodiendo conmigo ¿Qué pasa, hijo? Cultiva tu raíz latinoamericana, tú no eres canadiense Podrás vivir en Canadá porque la dicen en tu puta vida lo serás Mi sella, mi sella, mi sella Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro porque hay que ser sensatos en la vida Siempre tiene que mencionar a Puerto Rico, parece que tiene una afiración con los boricos Yo entiendo el por qué, no lo voy a mencionar aquí, pero mucha gente sabe Te molesta Puerto Rico, algún borico te quito alguna mujer o tal vez no sé, ¿qué pasó? Por favor, la verdad es que me da mucha gracia porque Escucho a Guido y la verborrea que abrí la cinta de mi proteína La puta madre de lo que este tipo habla Pero lo importante es que es lo siguiente Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido No se mete en mis posts a escribir mierda de mí Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido No importa mi vida, Guido Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido Sin embargo, el tipo siempre está haciendo ilusión de mí Todo el tiempo jodiendo conmigo ¿Qué te pasa, amigo? Ah, que yo no puedo votar por el presidente, voy a terminar con él Yo pertenezco a un movimiento en Puerto Rico anticolonialista Toda mi vida he sido anticolonialista Porque yo creo en la anexión o en esta vida Y siempre he creído en ella Porque me da el poder a mí de consumar lo que se supone que ya fuéramos hace tiempo Que es tener el poder político, votar por el presidente Porque si yo me voy a Estados Unidos Tengo los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o hermano en grosajón Ahora bien Cuando uno dice que soy americano No me refiero a que soy anglosajón Pero lo importante es que él lo siente Para los idiotas que no entienden Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido No se mete en mis poos a escribir mierda de mí Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido No importa mi vida, Guido Quítate el te odio por lazo Yo ni siquiera pienso en mi vida que me interesa a Guido Todo el tiempo jodiendo conmigo ¿Qué te pasa, Guido? Raúl, esas costillitas que te comiste, esa comida china Que comiste en un buffet chino, te sentaron remado Mónica, déjate a Guido, esto es bien razón No porque pa' eso estoy loca pa' venderlo Y se lo he dicho ya Que se dejen de estar metiéndose en mi vida Y de estar hablando de lo que yo posteo Y de lo que estoy diciendo cuando yo Yo ni siquiera pienso en mi vida ni me interesa a Guido No porque pa' eso estoy loca pa' venderlo Yo ni siquiera pienso en mi vida ni me interesa a Guido No porque pa' eso estoy loca pa' venderlo Pa' venderlo En el territorio Para los idiotas que no entienden Siempre tiene que estar ahí con palanca, 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 palanca De grado Métete el palanca por el orto y lo ahora más Guess what Vamos a ver claro